Atletas mexicanos han destacado en diferentes competencias y ganado medallas en los Juegos Paralímpicos en los Juegos París 2024. Son 182 países los que participan en esta ajusta deportiva, incluido México. La inauguración fue el pasado 28 de agosto, donde marcó el inicio de 11 días de competencia. Nuestro país ha participado en tres ediciones de los Paralímpicos de verano, siendo su primera vez en Heidelberg 1972. Sin embargo, la mejor participación fue en Jarnem 1980, donde se consiguieron un total de 42 medallas, 20 de oro, 16 de plata y 6 de bronce. En esta edición, México ha acumulado nueve medallas, una de oro, tres de plata y cinco de bronce. Oro de Gloria Sarsa en lanzamiento de bala F54, dos de plata para Aidea Cebes en natación 100 metros y 50 metros, bronce para Rosa María Guerrero en lanzamiento de disco, dos de bronce para Ángel de Jesús Camacho en natación 100 metros libres y 150 metros combinados, bronce para Juan Diego García en taekwondo K44 70 kilogramos y bronce de Osiris Machado en lanzamiento de disco F64. Aidea Cebes fue la primera mexicana en llevarse un metal en estos Paralímpicos, que marcó su primera precia olímpica, luego de participar en cuatro ediciones. La medalla de oro para México en los Paralímpicos París 2024 fue gracias a Gloria Sarsa Guadarrama, quien subió a lo más alto del podio en la final del lanzamiento de bala F54, con una marca de 8.06 metros. De esta forma, se convirtió en la primera mexicana en ya tocar la famosa campana del Estate de Francia, acto que es exclusivo de ganadores de precia dorada.